Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad Hola a todos Una nueva entrega informativa de lo que está sucediendo en el mundo este 2 de junio del 2022 He aquí el informe En su primer viaje a Asia como presidente de Estados Unidos Joe Biden dio su advertencia más fuerte hasta ahora a Beijing de que Washington estaba comprometido a defender militarmente a Taiwán en caso de un ataque de China Los comentarios del presidente Biden que compararon un posible ataque chino a Taiwán con la invasión rusa de Ucrania parecieron desviarse de la política de décadas de antigüedad de Washington de ambigüedad estratégica sobre el tema y aparentemente plantearon la posibilidad de un enfrentamiento militar entre las fuerzas estadounidenses y chinas Es la tercera vez que Biden hace comentarios similares Desde que asumió el cargo y al igual que en las otras dos ocasiones la Casa Blanca los rechazó rápidamente pues insiste en que su política no ha cambiado Sin embargo, inevitablemente surge la pregunta Si China intenta tomar Taiwán ¿Podrán detenerlo Estados Unidos y sus aliados? La respuesta alarmante es muy posiblemente no Los analistas dicen que China tiene más tropas, más misiles y más barcos de los que Taiwán o sus posibles aliados como Estados Unidos o Japón podrían aportar a la lucha Eso significa que si China está absolutamente decidida a tomar la isla probablemente pueda hacerlo Pero hay una advertencia Si bien China probablemente podría prevalecer cualquier victoria tendría un precio extremadamente sangriento tanto para Beijing como para sus adversarios Muchos analistas dicen que una invasión de Taiwán sería más peligrosa y compleja que los desembarcos aliados del día D en Francia en la Segunda Guerra Mundial Documentos del gobierno de Estados Unidos sitúan el número de muertos, heridos y desaparecidos de ambos bandos durante la campaña de Normandía que duró casi tres meses en casi medio millón de soldados y la carnicería civil podría ser mucho, mucho peor La población de Taiwán de 24 millones de personas está concentrada en áreas urbanas densas como la capital Taipei con un promedio de 9.575 personas por kilómetro cuadrado comparemoslo con Maripol, Ucrania devastada en la guerra con Rusia y con un promedio de 2.690 personas por kilómetros cuadrados a pesar de sus ventajas numéricas en las fuerzas marítimas, aéreas y terrestres en la región China tiene talones de Aquiles en cada campo de batalla que obligaría a Beijing a pensar largo y tendido sobre si una invasión vale el abrumador costo humano China tiene la armada más grande del mundo con alrededor de 360 barcos de combate más grande que la flota estadounidense de poco menos de 300 barcos Beijing también tiene la flota mercante más avanzada del mundo una gran guardia costera y según los expertos una milicia marítima barcos de pescas extraoficialmente alineados con el ejército que le da acceso a cientos de embarcaciones adicionales que podrían usarse para transportar a los cientos de miles de soldados que los analistas dicen que China necesitaría para una invasión anfibia y esas tropas necesitarían cantidades masivas de suministros para que Beijing tenga perspectivas razonables de victoria el ejército popular de liberación tendría que movilizar miles de tanques cañones de artillería, vehículos blindados y lanzacohetes con las tropas, montañas de equipos y lagos de combustible habrían de cruzar con ellos escribió Ian Easton, director senior del Instituto Project 2049 en The Diplomac el año pasado movilizar una fuerza de ese tamaño a través de los 177 kilómetros del estrecho de Taiwán sería una misión larga y peligrosa durante la cual los barcos que transportan las tropas y el equipo serían presa fácil la idea de que China invada Taiwán sería una masacre para la armada china dijo Felix O'Brien profesor de estudios estratégicos en la Universidad de St. Andrews en Escocia eso se debe a que Taiwán se ha estado abasteciendo de misiles antibuque terrestres baratos y efectivos similares a los Neptuns que Ucrania usó para hundir el crucero ruso Moscav en el Mar Negro en abril Taiwán está produciendo estas cosas en masa y son pequeñas no es como si China pudiera eliminarlas todas dijo O'Brien aún así China podría dada su ventaja numérica simplemente decidir que las pérdidas valieron la pena señaló Thomas Sugar ex capitán de submarinos de la Marina de Estados Unidos y ahora analista en el centro para una nueva seguridad estadounidense habrá cientos si no miles de barcos chinos allí para absorber esos misiles taiwaneses dijo Sugar dejando a un lado los misiles China enfrentaría enormes obstáculos logísticos para desembarcar suficientes soldados la sabiduría militar convencional sostiene que una fuerza atacante debería superar en número a los defensores 3 a 1 con una fuerza defensora potencial de 450 mil taiwaneses hoy China necesitaría más de 1 o 2 millones de soldados de una fuerza activa total de más de 2 millones que tendrían que ser transportados en muchos miles de barcos escribió Howard Ullman ex oficial de la Marina de Estados Unidos y profesor de la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos en un ensayo de febrero para el Atlantic Council calculó que una operación de este tipo llevaría semanas y que a pesar de la fortaleza marítima de China simplemente carece de la capacidad militar y la capacidad para lanzar una invasión anfibia a gran escala de Taiwán en el futuro previsible final de este resumen de noticias gracias por acompañarnos desde el departamento de prensa de Echo News Agency en Nueva York Bolívar Balcácer Comparte con tus amigos síguenos y riega la voz juntos somos más periodismo para gente ocupada como debe ser emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York nuestro personal está donde quiera que estés amparados en la ética periodística producimos periodismo de alto nivel de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente al darle completo a la campanita y a like en YouTube recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com como también en tv en ctv.com juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles trabajamos con criterio porque somos profesionales esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora es tu turno y lo sabes riega la voz es que somos una sola familia aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia no se oculta la noticia Gracias por ver el video.